El cineasta Alfonso Cuarón escribió una tarta para que Jorge Guerrero, uno de sus actores en Roma, obtenga la visa estadounidense que le ha sido negada en tres ocasiones durante el último año. Esto para que pueda asistir a la alfombra roja de los premios Oscar a realizarse el próximo 24 de febrero. La cinta está considerada para 10 estatuillas. El cineasta Alfonso Cuarón Maduro ordena cerrar la embajada de Venezuela en EU, y en la medida de que alguien de la embajada, algún agregado cultural digamos, se pueda enterar de mi participación en una película como lo es, Roma, y que... Uno de los mejores directores del mundo que es Alfonso Cuarón escribió una tarta al oficial consular. Va a ser... Más fácil de enterarse de quién es este oficiante del arte interpretativo que ha sido invitado para acompañar a sus... Colegas... Detalla que lo escrito por Cuarón es parte de los comprobantes que deben presentarse ante las autoridades. Como se... Sabe, uno tiene que comprobar, acreditar sus inmuebles y a qué se dedica, en este caso era muy importante saber... A quien estaba invitando y los detalles relacionados al respecto, va a hacer otro intento, ojalá se pueda resolver de... La mejor manera e insisto en que, si no voy, igual estaré contentísimo, digo, son 10 nominaciones caray, no es... De todos los años, externa, asegura estar en la mejor disposición de volver a intentar el trámite y lograr el... Documento. Hubo un momento en que se dijo que no era tal tipo de visa porque creían iba a trabajar. Y entonces después se tuvo que hacer otro trámite donde expresaba que iba de invitado, a cuantas personas no le es... ¿Pasa eso? No me he sentido en ningún momento ofendido, enfadado o victimizado, nadie me está haciendo nada, eso es... Muy claro. ¿A cuantas personas no les pasa eso? Negar la visa, cuantas personas incluso deben arriesgar su vida para... Irse a los Estados Unidos no por ser invitados a una alfombra roja, sino para trabajar, guerrero, además de... Roma. Es conocido por haber interpretado al cadete Tello en la serie de Luis Miguel, además de actuar en Sitia 2, de... Próximo estreno.